Oh, 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 oh Zumba que sigue sigue zumba, que zumba el mumba, ah, zumba que sigue sigue zumba, que zumba el mumba, ah, ah Ey Duró, duró Suelta el mumba en la pista Duró Pa' que la ya en mueve ese Duró Al candado le rompo ese Duró Arranca la de mi chiquito Esto fue a petición, empezó la presión Atención, todo el mundo en posición ¡Masivo! 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 ¡Voy por ahí, mami! ¡Voy por ahí! La pinta de baile la vamos a destruir Nuestra la nube, Juan Arquer, lo va a discutir ¡Voy por ahí! ¡Mumari! ¡Mumari! ¡Voy por ahí! ¡Mumari! Y es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que luce la ropa de la nena en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guallen Poco peligroso, para que se pasen Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale batidora, bate, bate A mí me gusta la cosita que hace La que no sepa enseñarle, dale clase Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale a la batidora, bate, bate Watch out for this Watch out for this Watch out for this Watch out for this I did my desk lyrics Más up the place, bushy one up for this Yo mi nomi, 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 on the list He can let me twist, whiz, like can't resist Voy por ahí, mami, voy por ahí La pinta de baile la vamos a destruir Correna no me voy a arrancar, lo va a discutir, ya Welcome to the remix Bumbay, go Hey, watch out for this Watch out for this Hey, watch out for this I did my next remix Mash up the place, push you a nut for this Yo, me na miss, number one banilist Hey, girl, dem a twist, waistline, can't resist Watch out for this I did my next lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo, me na miss, number one banilist Hey, girl, dem a twist, waistline, can't resist Sound turn up in a de place A mi glad se me in ya When good music a play A mi glad se me in ya Till any sound violate Se dem a go get murder Y'all dem a bubble and a wine So me glad se me in ya Welcome to the remix Deep low Work wide Yo, 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 yo el pase al medio pavé que no puede vuelve la calle señores mauro villegas lo dice nuevamente por el sector izquierdo falló martínez como en otros dos partidos y sea por allí la diferencia para el equipo visitante no lo pueden creer los hinchas se vuelve loco sea les señores gana la calle 2 a 1 lo hizo villegas y más y creímos y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!